Bienvenidos y bienvenidas al segundo bloque de Emprendo Bio Bio. Tal como lo comentábamos al inicio del programa, en esta ocasión nos acompaña nuevamente Samuel Jiménez. Bienvenido Samuel. Muchas gracias, Romy, muchas gracias. Oye, en esta ocasión vamos a conversar un poquitito sobre qué es lo que ocurre cuando un emprendimiento fracasa. Sí, porque la verdad es que nos habíamos concentrado solamente en cómo hacer que un emprendimiento surgiera, le fuera bien, que por supuesto es lo que todos nosotros queremos, pero a veces nos pasa que por más empeño que le pongamos, por más fuerza que le pongamos, por más compromiso que tengamos, no siempre las cosas salen a pedir de boca. Y cuando eso ocurre, lo que le tiende a generar en las personas es lo que llamamos el fenómeno de la desesperanza aprendida. Esta es la sensación de que yo haga lo que haga, nunca me va a ir bien. Es como un derrotismo, ¿no es cierto?, que finalmente se instala en la forma de pensar y de construir en tu mente un emprendimiento o una posibilidad de negocio, pero que finalmente terminas haciendo como aseveraciones súper duras contigo mismo, como que yo no sirvo para esto, o yo debo dedicarme a otra cosa porque finalmente en esto no tengo futuro, no es lo mío, y que no necesariamente son ciertas, yo creo que es súper importante que las personas sepan bien para qué son buenos y más importante aún es que sepan para qué no son buenos, pero tampoco hay que caer en este derrotismo automático porque la verdad de las cosas es que los grandes emprendimientos del mundo son historias de muchos fracasos previos. Si los grandes empresarios, por ejemplo, de Ode, las grandes multinacionales, se hubiesen rendido en la primera etapa, seguramente no hubiesen llegado a ser lo que hoy día son y es parte de la tarea que hoy día debemos dar para poder hacer las cosas bien. Así que a no rendirse tan rápidamente cuando las cosas no nos salgan a ver de boca. O sea, de hecho hay que tratar de revisar de repente a lo mejor qué es lo que pasó para que este emprendimiento no surgiera. Exactamente, hay algunas cosas que ocurren cuando hay un fracaso en términos del emprendimiento. Una de esas es la que mencionábamos recién, ver de qué manera yo me sobrepongo emocionalmente a ese fracaso. Todos queremos que las cosas funcionen, ponemos mucha energía en eso, Romina, así es el punto. Cuando nosotros hacemos un emprendimiento es el equivalente al nacimiento de un hijo. Tú estás sintiendo de que de alguna u otra forma estás cuidando, estás poniendo tu empeño, tu alegría, tus emociones en eso. El tiempo. El tiempo, que es tu principal capital, ¿no es cierto?, para un emprendedor. Pero cuando eso no funciona, finalmente el ánimo se viene abajo y esa es la primera parte. Pero como tú bien dices también, hay otras cosas que nosotros podemos aprender de los fracasos. Y sin duda, el poder hacer revisión del proceso, examinar qué fue lo que hicimos, darnos cuenta de en qué lugares nos equivocamos, es lo que nos permite poder tener mejores herramientas para un próximo emprendimiento, para un próximo intento, hacerlo mejor y poder perseverar ahora hacia el triunfo y no hacia el fracaso. Claro que sí. Oye, de hecho, hay muchos casos, sí, en donde los fracasos continuos de repente hacen que la persona se sienta bastante derrotada. Eso es lo que yo te decía que se llama el fenómeno de la desesperanza aprendida. Es decir, claro, porque una persona lo intenta una vez, ya, si lo intenta una vez y tiene la capacidad de poder decir, ya vamos, que se puede, ¿no es cierto? Y le damos, ¿no es cierto?, con un nuevo intento, bien, perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando hay dos fracasos, tres fracasos? Bueno, ahí viene este fenómeno de la desesperanza aprendida, que es bien complejo, que incluso puede generar trastornos emocionales, o sea, te puede perjudicar tu salud, porque finalmente es la antesala de los estados depresivos incluso. Pero cuando uno tiene la capacidad de la resiliencia, es decir, esta capacidad para poder apararte, poder rehacerte, reconvertirte, este fenómeno de la desesperanza aprendida se anula, entonces generamos los aprendizajes necesarios a partir de las derrotas que hemos tenido, y sobre esas derrotas nos paramos para poder llegar más altos, y finalmente tiene harto sentido. En estricto rigor, Romy, si tú lo piensas bien, más bien habla de un emprendedor la cantidad de fracasos que ha tenido y cómo ha logrado convertirlos, y cómo ha logrado aprender de ellos, que de una persona que tiene un emprendimiento que a la primera le va bien y todo. Porque yo podría pensar que eso fue producto de la buena suerte, ¿no es cierto?, cualquier cosa. Pero tendemos a ocultar nuestros errores, nos da vergüenza asumir cuando nos equivocamos, cuando no le apuntamos, cuando no le dimos el palo al gato. Pero finalmente, por ejemplo, una de las cosas que cuando hacemos selección de personal nosotros medimos es a ver cuántas veces esta persona se ha caído y ha logrado pararse. No es malo, por ejemplo, cuando en una entrevista de trabajo tú te das cuenta con alguien de que quiso tener un emprendimiento y no le resultó. Eso no habla de que es un fracasado, eso habla solamente de que tuvo un fracaso, y si esa persona tuvo la posibilidad de aprender de ese fracaso, entonces hoy día tiene un tremendo capital que antes no. Claro que sí. ¿Herramientas nuevas? Fundamentalmente eso, porque fíjate que un fracaso es un cambio, ¿no es cierto?, es un cambio de estado. Por lo tanto, como lo hemos dicho aquí varias veces, un proceso de cambio es un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, si cambio, tengo más posibilidades de aprender y con más posibilidades de aprender tengo más posibilidades de tener éxito en el próximo emprendimiento. Es decir, mientras yo más me equivoco, aumentan las posibilidades de que en el emprendimiento que viene me resulte. Y eso es por estructura lógica, si tú lo piensas, tiene todo un razonamiento que es bien esencial. Pero hay que saber sacarle el jugo también a los fracasos. No tan solo, vivimos en un país, en una sociedad que es muy exitista. Acá estamos llenos de gerentes y de directores y de dueños que creen que solamente es el éxito que se cosecha lo que se debe mostrar a la comunidad. Y no, el poder decir que se ha fracasado en algunos negocios, que se han hecho las cosas mal en algún minuto, es una forma en que alguien que está de afuera lo mire y dice, ah, bueno, esta persona ha aprendido y además tiene la capacidad autocrítica para poder decir que si se equivoca en algo lo puede remendar. Eso habla para mí, por lo menos, mucho mejor que una persona que solamente habla de sus éxitos, que solamente cree que no se puede equivocar, porque una persona que cree que no se va a equivocar nunca es una persona altamente peligrosa en el mundo del emprendimiento y de los negocios. Claro que sí. La perseverancia en estos momentos es lo importante. Por supuesto, porque lo único que no hay que perseverar es en el error. Entonces, es como lo que yo digo siempre a mis clientes o a mis pacientes, les digo, equivocarse es una cosa buena, pero lo único que te tienes que cuidar es de no equivocarte siempre con lo mismo. Claro. Es ahí el aprendizaje, porque si tú te vuelves a equivocar con lo mismo, eso quiere decir que no hay aprendizaje. Exacto. Si yo sé, por ejemplo, que invertir en comercialización en esa área es una cosa que no hice antes, que por eso me fue mal, y ahora en este nuevo emprendimiento vuelvo a tomar la misma estrategia, entonces no aprendí nada. Exacto. Y eso sí, la perseverancia en el error es la única perseverancia peligrosa, porque si yo persevero en continuar, si yo persevero en avanzar hacia el logro de mi objetivo, esas son perseverancias que son nutritivas. Oye, ¿qué otras cosas podemos realizar en el momento en que nosotros efectivamente tenemos un fracaso? ¿Cuánto es el tiempo estimado que de repente la gente se puede dar como para poder revisar un poco los errores y poder tomarse un tiempo para poder volver a emprender, pero con más calma? Bueno, yo creo que eso en los términos del tiempo varía en relación a la capacidad que cada persona o que cada equipo tenga también para poder realizar esos análisis. Claro. Pero es importante entender de que hay una etapa intermedia, que esto no es como los negocios no se manejan desde la impulsividad, por lo tanto hay que pensar bien cuáles son las cosas las cuales se falló para poder tomar decisiones con respecto al nuevo emprendimiento, al nuevo rumbo que se va a tomar. Lo que sí me debería decir de que es importante que esos análisis no sean tan solo hechos por el emprendedor, sino que por el equipo de emprendimiento. Claro que sí. Todas las personas que estuvieron colaborando, todas las personas que tienen una visión, ¿no es cierto?, de acerca de lo que pasó, van a otorgar información valiosísima con respecto a cuáles son los caminos que hay que tomar en esta segunda oportunidad que nos vamos a dar para no cometer los mismos errores. Y por último, cometer errores nuevos. Si fíjate que cometer errores nuevos es bueno. Claro, porque mientras más errores cometes, tú ya sabes cuáles son los caminos a los cuales no debes entrar. Y en esa dimensión logras aumentar tus posibilidades de éxito. Si tú lo miras así, insisto, y esto es importante, mientras más errores cometo, mientras más fracasos tengo, van aumentando mis posibilidades de éxito. Matemáticamente es muy cierto lo que te estoy diciendo. Tampoco vamos a hacerlos pensar que tienen que buscar un fracaso, sino que obviamente son situaciones que surgen. No, además que un fracaso no caería dentro del concepto de un fracaso cuando una persona busca el fracaso. Porque si busca el fracaso y fracasa, entonces triunfó. Exacto. ¿No es cierto? Por lo tanto, una persona fracasa cuando no logra su objetivo. Si los objetivos son fracasar, entonces le fue bien. Ahora, si los objetivos son que te vaya bien y no te va bien, entonces eso está bien. Por eso yo me atrevo a decir, con tanta categoría, que los fracasos cuando se suman y no son cometidos sobre... Y no tenemos los mismos fracasos, sino que fracasos distintos, errores diferentes. Entonces de esa forma los podemos convertir para que pasen de ser un fracaso a ser una herramienta que nos permita propiciar los procesos de cambio que vienen de manera más completa, con más herramientas y con mejores posibilidades de éxito. Claro que sí. Oye, ¿qué es lo que podemos realizar cuando nosotros caemos en esta situación que tú me comentabas al principio, cuando uno fracasa, fracasa, y después aparece esta... Olvida el nombre. La desesperanza prendida. Eso, la desesperanza prendida. Correcto. Bueno, no es fácil sobreponerse al estado de la desesperanza prendida porque un estado emocional viene interno que genera a nivel físico, genera desgano, genera estas fantasías, ¿no es cierto?, de ideas sobre sí mismo que son más bien absurdas, como las que te mencionaba, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no tengo ganas. Y la verdad es que es difícil poder sobreponerse a eso, pero no es imposible. Y ahí lo que corresponde es poder hacer un análisis real y bien acabado acerca de los factores. Es decir, tú te vas dando cuenta de que tú no eres el fracasado, sino que es el proyecto el que fracasó y el que no funcionó. Por lo tanto, tú puedes estar en sintonía para poder realizar un nuevo emprendimiento o el mismo emprendimiento, pero con una metodología distinta. Entonces, tener la capacidad para analizarlo, no generando culpas contigo, sino que generando responsabilidades, es la base para que nosotros podamos salir de ese estado de desesperanza prendida. Porque fíjate que la culpa lo que hace es que te inmoviliza. La figura de la persona que tiene culpa es una persona callada, mirada baja, mirando el piso, ¿no es cierto? No hace nada, se queda quieto. En cambio, una persona que se hace responsable de su fracaso, actúa. Está más vinculada con el movimiento. Esto hace que las personas quieran rápidamente generar situaciones que generen los cambios suficientes como para poder lograr los objetivos que se han planteado. Entonces, hay un tema de actitud que debe ser parte de lo que nosotros ya hemos hablado y que tiene que estar dentro de la batería de herramientas de un emprendedor. Y que sitúan también a ese emprendedor con la capacidad de poder reponerse de las situaciones críticas, de tener este factor de la resiliencia como un elemento central y particularmente aprender a tolerar la frustración. Porque la verdad de las cosas es que si todos los emprendimientos salieran bien a la primera, tendríamos tantos emprendimientos que ya ser un emprendedor no sería una buena cosa. Exactamente. Ahí también es una parte fundamental, de repente, el apoyo de tus compañeros, de las personas que trabajaron en este proyecto y que te indiquen también, que te muestren que estos errores efectivamente son del proyecto, como tú mencionabas, más que de la persona misma. Por supuesto. Es que ahí ya entran varios factores. Cuando el equipo se hace cargo también podemos ir viendo cómo nosotros podemos prever que viene un fracaso y tratar de hacer las cosas antes de tiempo para que los cambios esos logren generar los cambios necesarios y no se produzca este fracaso. Para eso, la instauración de equipos de trabajo basados sobre los modelos de confianza, es decir, personas de las cuales no tengas miedo a decir lo que te parece que se está haciendo mal, donde las jefaturas puedan, por ejemplo, tener la capacidad de escuchar lo que se les está diciendo y poder generar medidas remediales para poner las cosas a tiempo, son las claves, básicamente, de lo que va a permitir no tener fracasos. Una vez que se tienen, por cierto, que el líder debe tener la capacidad de reconvocar al equipo y poder hacer esos análisis para poder darse la nueva oportunidad. Y en esa revisión también uno tiene que revisar los componentes del equipo. Las personas tenemos todas habilidades distintas, por lo tanto, no es que una persona nos sirva, sino que no tiene las habilidades para una función específica. Y eso también es importante dejarlo claro para poder seguir avanzando. Pero las versiones 2.0, que son la forma en que uno separa un fracaso y logra intentarlo de nuevo, son las que se ven fundadas sobre la base de un trabajo y un razonamiento en equipo que te permite avanzar hacia los objetivos organizacionales. Exacto. De repente, en este nuevo emprendimiento que surge luego de un fracaso, solamente prestar más atención en aquellas cosas en donde nos equivocamos y de repente trabajarlo un poquitito más. Así es, así es. Nosotros tenemos que tener la capacidad para poder hacer un buen análisis acerca de lo que ha pasado, un análisis franco, honesto. Cuando tenemos la tendencia a ocupar lo que yo llamo el locus de control externo, es decir, a pensar que los problemas que hicieron que mi idea fracasara están fuera de mí, las posibilidades de éxito disminuyen. Si yo logro encontrar las razones de mi fracaso en mí, eso quiere decir que yo puedo cambiar esas cosas y está por lo tanto dentro de un área de control y por lo tanto tengo más posibilidades de salir adelante. Pero cuando una persona, sus fracasos dependen de lo que los otros hagan, francamente no tiene que esforzarse mucho porque lo que tiene que tener es suerte para que las cosas le salgan bien. No hay mucho control ahí. No hay mucho control. En cambio, con el control interno, es decir, la capacidad autocrítica, para decirlo en buen español, ¿verdad? Con esa capacidad autocrítica desarrollada yo tengo la capacidad de decir no, me equivoqué en esto, pierdo la vergüenza de decir que me equivoqué en esto, porque cuando pierdo la vergüenza en decir me equivoqué, en ese mismo instante están haciendo una solución. O sea, de hecho ahí es donde uno se da cuenta que efectivamente el problema fue algo que podríamos haber resuelto en otra situación, en otra instancia. Claro, porque hay elementos, ¿no es cierto?, de los emprendedores que deben estar asociados a su ADN de emprendedor. Y uno de ellos tiene que ser la humildad, la capacidad para poder darse cuenta de que uno se equivoca, la capacidad para poder darse cuenta de que uno no siempre todo lo va a hacer bien y poder pararse y validarse desde el error para poder construir lo que uno quiere construir. Es válido equivocarse, es válido equivocarse. Tenemos que cuidarnos de no equivocarnos siempre con los mismos factores. Eso es lo único peligroso. La única perseverancia que no debe haber es la perseverancia en el error. Perfecto. Samuel, antes de terminar este nuevo bloque, te voy a dejar las cámaras abiertas para que puedas dirigirte a las personas que nos ven el día de hoy. Bueno, agradecer al programa, a Romy, por el espacio que nos dan ya regularmente para poder estar en contacto con ustedes. El tema de hoy me parece un tema bien importante. La verdad, las cosas que en lo que a emprendimiento se refiere, sí, efectivamente hay más fracasos que aciertos, por lo tanto prepararnos para los fracasos y poder salir de ellos es la tarea que nos convoca. En el papel, como se dice, siempre todos los negocios son buenos. Pero cuando son llevados a la práctica, sin lugar a dudas nos encontramos con dificultades que es necesario salvar. Ese es el principal desafío. Y el espíritu de un emprendedor debe tener esta herramienta incorporada para que el éxito sea una realidad. Samuel, ¿dónde la gente te puede encontrar? www.sentidohumano.cl Estamos ahí ubicados también en nuestra oficina, en Sargento Aldea 379. Atención a los talleres que se nos vienen, ¿no es cierto? Porque todas estas cosas que hemos ido hablando acá, también las vamos a de alguna u otra forma a llevar a carne, haciendo los cursos y haciendo los temas de capacitación que nosotros tenemos, para que así las capacidades de cada una de las personas que quiere emprender sean más efectivas. Súper bien. Muchísimas gracias Samuel por estar con nosotros. Gracias, sí también. También queremos agradecer a las personas que nos han visto el día de hoy, pero también recordarles y mantenerlas ahí en sintonía, porque recuerden que ahora de vuelta de comerciales vamos a poder conocer a un nuevo emprendedor. ¡Suscríbete al canal!